Invoco a los señores de Ruta de Lima para que el día 29 de julio a las 12 de la noche devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción. La fecha fue fijada. Con estas palabras el alcalde de Lima Rafael López Aliaga le dio un ultimátum a Ruta de Lima para dejar la administración de los peajes que tienen en concesión desde hace varios años en la vía Panamericana. Un contrato nulo en su origen porque su fin era nulo, era delictivo. Nulo también en su contenido. Su contenido arbitral también es nulo. Y en esa ruta estamos justamente. Pero también estamos en la ruta del clamor de la población. La respuesta de la empresa llegó a través de un comunicado donde asegura que cualquier intento de la Municipalidad de Lima de iniciar un proceso judicial fuera del arbitraje en curso es improcedente. Para Rutas de Lima el Tribunal Arbitral Internacional es la entidad competente para resolver esta controversia, lo cual está reconocido en la Constitución peruana. No se preocupe que vamos a ir por la ruta de la legalidad absoluta y que mejor estabilidad jurídica para el Perú que de una vez Odebrecht y Oase se retiren del Perú. Es lo que atrae justamente a constructoras serias del mundo que nunca han venido a Perú. Ante las declaraciones del alcalde de Lima, la concesionaria invocó a las autoridades a proteger el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la inversión privada ante lo que consideraron intentos de la Municipalidad de Lima de apoderarse indebidamente de la inversión privada. Rutas de Lima actualmente tiene el peaje de Chillón en Lima Norte y los peajes de Villa y Punta Negra en el sur.